Muy buenas a todos, hoy les voy a mostrar cómo reparar un par de auriculares que tienen el cable roto. Estos son unos auriculares Shure SRH240A y se ve que un gatito tenía hambre y se los masticó. Se podía intentar reparar el cable pero para hacer las cosas bien me parece que lo mejor va a ser cambiarlo completamente. Bueno vamos a empezar por sacar las almohadillas que estás tirando para afuera, directamente salen y en la mayoría de los auriculares es igual. Una vez sacados todos los tornillos con el soldador de estaño o cautín ya caliente vamos a hacer un pequeño toque en las soldaduras para sacar los cables. Yo recomiendo que sostengan el cable tenso y con un toquecito ya sale sin problemas. Separamos el cable de la carcasa y vamos a cortar el cable nuevo a la medida que necesitemos. Yo acá en mi mesa tengo marcado donde es un metro así que lo mido de esa forma. Para estos auriculares voy a utilizar dos metros de cable. Cortamos el cable y lo abrimos la cantidad que queramos. Lo que es importante es conservar estas gomitas que además de ajustar el cable para proteger la soldadura de los tirones lo va a proteger en esa zona donde el cable es más propenso a romperse. Pasamos el cable por el agujero de la carcasa y acá hay que tener paciencia e ir de a poco, sobre todo si estás usando un cable más grueso que el original como es mi caso. Algunos de estos, llamémoslos trabacables, vienen fundidos con el plástico del cable. En ese caso para poder utilizarlos podemos taladrarlos con una mecha de un milímetro y así vamos a poder pasar el cable por adentro. Cuando pasa la punta nos ayudamos de unas pinzas para poder agarrarlo y tirar. Hay que tratar de ser cuidadoso con esto porque lo que no queremos es que el cable se rompa. Lo dejamos a la distancia que queramos y lo colocamos en la carcasa asegurándonos de que quede en la posición correcta. Lo que tienen que mirar también antes de hacer esto es cuál va al auricular izquierdo y cuál va al auricular derecho, o sea L y R. En este caso L va a ser el cable blanco y R el cable rojo, pero hay distintos códigos de colores como por ejemplo azul y verde donde azul es L y verde es R. Vamos a pelar y estañear las puntas de los cables para poder soldarlos. ¡Suscríbete al canal! Ajustamos la longitud de los cables con el alicate y soldamos ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, colocamos bien el cable adentro de la carcasa y volvemos a atornillar. Hay que fijarse que suele haber una canaleta por donde pasa el cable y hay que ponerlo bien para no aplastarlo. Volvemos a colocar las almohadillas y ya terminamos con esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es evitar que el cable se abra más de la separación que nosotros le dimos. Para esto vamos a usar dos pedacitos de termocontraíble. Lo ponemos en la unión y con un encendedor vamos a hacer que se contraigan. Lo siguiente que vamos a necesitar es una ficha plug estéreo de 3,5 milímetros. Vamos a pasar la ficha por el cable, después el protector de plástico y por último un pedacito de termocontraíble. Vamos a acomodar bien las puntas para poder soldar. Acá les dejo una imagen de cómo sería la soldadura. La punta o tip será la izquierda, o sea L. El anillo o ring será la derecha, o sea R. Y el cuerpo o sleeve sería la masa. Unimos la masa de ambos cables y nos debería quedar una cosa más o menos así. Esta parte es un poco complicada porque hay que enhebrar de adentro hacia afuera los cables de L y R en las orejitas que corresponden a tip y a ring. Un puntito de soldadura en cada uno y ahora vamos a soldar la masa al cuerpo de la ficha. Vamos. Con una pinza vamos a apretar el cable y con el alicate vamos a retocar los excesos de cable que sobresalen de la soldadura. Vamos a probar por primera vez que los auriculares funcionen. Si ambos suenan es que estamos haciendo todo bien. A mi me gusta ponerle un pedacito de cinta aisladora en cada orejita para asegurarme que no se vayan a tocar entre sí ni con la masa cuando las doblemos hacia adentro nuevamente. Vamos a deslizar el pedazo de termocontraíble que habíamos puesto y con el encendedor hacemos que se contraiga. Pero no, sin antes volver a chequear que los auriculares funcionen. Recuerden que una vez que hacemos esto ya no hay vuelta atrás. Esto nos asegura que nada se va a mover de su lugar y le va a aportar una resistencia extra consiguiendo que la reparación perdure. Enroscamos la ficha y listo. Espero que este video te haya gustado y si así fue dale al like y suscríbete a mi canal para seguir viendo este tipo de contenidos. Mi nombre es Pepo y me despido por hoy. Chau. Chau.